con permiso vamos a robar pero yo no soy ayudante no es que vamos a robar así necesitamos nosotros poquito y vamos a robar un poquito de ajo picado picar verduras a mí también me gusta y le vamos a echar consomella de una vez chino claro va a quedar y son cuatro libros hace el picadito lo vamos a echar al fuego este soy de las aguas hay dos trabajos hola sí yo creo que sí yo creo que sí porque no le gusta a nadie como la de tico para que estaba más fácil la pie va rodear rodear y allá por la escuela para arriba en el hoyo pero por este lado o sea la calle no se puede saltar como que va para la escuelita y como es el bicho o si no se van aquí por de la liga por bajo quizá hay esa gente de fobial dios mío así robadas decomisada espéreme vamos a hacer arroz chino pero pero lo vamos a inventar nuevo con choco choco yo choco 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 asked y que no sabe que el sabor está en el en el tallo es hay chocó aquí va a ser porque yo no sé y te está ayudando que por qué no la hizo ahí y que no buscamos vamos a comer vaya siquiera quedan una mesa y aquí la vamos a estar agarrando para comer este nadie y yo no la veo en acción mamá ya tiene que poner no esté dale voy a hacerlo a tu acto a tu manera es arroz con su medio de chino es arroz se llama arroz con mariscos no paella no paella no es parecido la paella por la paella lleva un arroz diferente es que la paella lleva un arroz diferente es otro tipo de arroz entonces este arroz blanco precocido pero con mariscos eso como no me gustaría andarla porque alguien más la tuviera y tener mis dos manos esto le vamos a echar también vamos a echar un poquito más de ajo de éste y le vamos a echar para que vaya agarrándose a ver de un solo de este chile hoy chile hoy un poquito pero es que esto no necesita no no se arruina porque solo un día si no metieron muchas cosas este la otra a salsa soya a este césar o sea que trajeron dos de césame uno que barbaridad a esta chivo de este ahorita y no esto lo vamos allá para cuando estamos cocinando lo y le vamos a poner la soya salsa de soya por aquí estaba esta eva esta vamos a echar un poquito de ostras de ostras también hay una vez para que vea el sabor para que quede más perfecto ojalá que no la vayamos a regar y porque no la vamos a regar rica le va a ganar la sopita y una cuchara de madera por favor si de esa vez está perfecta cree que caben 4 licitaba en cuatro libros aquí van y está lavado ya señales a tu mamá que se le que no haga estaba en la ropa en la línea de los postres y entonces supuestamente ellos lo lavaron y lavaron pueden enchugar o necesitan ayuda vaya pues con cuidado por favor si porque no huele a comida pero más alta así como la que anda el diablo eso hay que lavar salita le falta salita salita y le vamos a echar de este chilito de una vez también para que vaya quedando saborcito esto es con una cuchara normal y sal cuando echamos échele todo eso porque para todo el arroz creer si se le va como le vamos a echar más después pero ahorita le va a todo eso y esto es el aceite nada más ya creo que así está bien aguanta todavía tomó aceite aceite nomás que con saborcito a sésano ok hoy sí papá hoy sí así lo vamos a hacer nosotros sabe cómo lo vamos a hacer al estilo moro pero después le vamos a dar una sofreída vale la duda si le echen sin miedo cuantos cuantos y si echarle todo así como para más noches si para cuando ya esté todo ahorita son para almuerzo ajá si tomás pues si ahora somos un mes porque dejé el maíz pero pues si si ahorita somos para almuerzo si vaya y quiero ver si hay que echarle un poquito para acabarnos por favor tengamos los diablos vamos a ir probando probélo probélo está bueno así? no más dale más más si más un poquito más concentrarte choco concentrarte sin miedo sin miedo que rico es esto ajo no le quiero todavía puro chaco pura patachuca ajo sal de ajo esto va a quedar divino es más diferente el olorcito viejo más pero no duelo esto está bueno está bueno probélo probélo jajaja yo tengo que comer de eso viejo un ajo me voy a comer hay que andar con un dolor de espasa que todo el día anduvo así viejo es cierto es bueno esto va a probar quiero ver no lo pasa no no es diferente muy poquito echarle más muy poquito más que hasta amargo el ajo el ajo te gusta no al final es valiente agua 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 yo la llené del chorro que se vea limpio yo imagino que ahorita están bajos de tocar pollo allí y lavan todo cualquier cosa me quedo allí yo creo que si viejo arroz blanco yo le voy a poner para que quede más con saborcito desde el principio le vamos a poner todo esto desde antes para que vaya agarrando sabor pero mire cómo se ve ahorita se ve bien bonito a mi me agrada el moro se acuerda el moro ajá yo me acuerdo vamos a comer viejo sea como sea como sea lo vamos a comer esta es la prueba o de un solo se le cayó agua rápido agua Choco 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 el agua ayudante ay dios y estos son sus ayudantes esos son sus dos ayudantes viejo el agua el agua mire pues el agua ay dios se nos quemó esto papá pati el agua ay dios el agua el agua el agua el agua el agua el agua ay dios paquete ya ya vuela vuela Ufa! Qué rico huele! Sí, es una cama de quemado. Huele rico pero quemado también. No, lo que me acasamos es que le apague el fuego mejor. Dale más, ¿no? Hasta por aquí, hermano. Dale, dale, chulo. Sin miedo.